caben aclaraciones, pero estas aclaraciones nunca pueden desnaturalizar ni hacer retroceder los términos y las decisiones que se dan en una sentencia. Obrero Bogotá también protestó porque el presidente Daniel Ortega creó mediante ley una reserva de biosfera en una extensa zona del Mar Caribe que forma parte de la frontera marítima de este país. ¿Usted cree que esto podría poner tensa la situación? Yo creo que es un asunto muy técnico en el cual puede determinarse técnicamente si la concesión establecida se extralimita a lo establecido por la Corte. Es decir, todavía nosotros no hemos saldado el asunto de que los barcos marítimos, mercantes y de guerra colombianos dejen de usar nuestra plataforma continental y nuestro mar territorial. Por lo tanto, yo creo que deberíamos ajustarnos a los términos de la sentencia y de esa forma considerar el reclamo que le hacen a Nicaragua de la extralimitación de la concesión. Llegó la hora de cumplir compromisos comerciales, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con Noticias 12. Este pasado miércoles llegaron 130.000 dosis de vacunas Sputnik V para continuar desarrollando la inoculación contra el COVID-19. Autoridades informaron que este miércoles arribaron al país 130.000 vacunas Sputnik V para continuar desarrollando la vacunación contra el COVID-19. Además, anunciaron que esperan recibir más de 333.700 dosis de AstraZeneca, donada por España a través de COVAX y miles de más dosis que aún no están calendarizadas. Con el nuevo lote de vacunas Sputnik V que rellegó a nuestro país para fortalecer los programas de vacunación voluntaria. Estuvimos ahí en el aeropuerto recibiendo 130.000 segunda dosis y seguimos protegiéndonos, vacunándonos, el que quiera vacunarse y atendiendo todas las recomendaciones con responsabilidad. Las recomendaciones, las alertas, las medidas que decretan las autoridades sanitarias del mundo y de nuestro país. Ahí estamos y estamos esperando, Dios mediante, esta semana también 333.700 nuevas dosis de AstraZeneca y hay un listado para las próximas semanas. Esta semana esperamos recibir estas 333.700 nuevas dosis de AstraZeneca del mecanismo COVAX desde España. Agradecidos por esta donación que nos llegará a Dios mediante esta misma semana. Y luego tenemos también el anuncio sin precisión de fecha, pero para el mes de septiembre de dosis, 233.470 Pfizer de COVAX, también de COVAX 138.000 de Sinopharm, de COVAX también desde España, donante España, 201.600 y luego también de España, 499.200. Todas estas están proyectadas todavía sin fecha en espera de que se confirmen las fechas para este mes de septiembre. Nuestro agradecimiento a la OMS, OPS, COVAX y a los donantes particulares como el Reino de España. Con respecto al calendario de inmunización contra el COVID-19, la vocera del gobierno dijo que se estarán aplicando segundas dosis en Managua y Ginoteca. También tenemos la vacunación, el programa del día de mañana, estamos en el Berta Calderón, en el Manolo Morales, aquí en Managua son segundas dosis a las 8 y 9 de la mañana, en Ginoteca, segundas dosis, Instituto de Medicina Natural, FED Salud, La Concordia, Centro de Salud, Flor de María Echavarría, San Rafael del Norte, Hospital Primario, Fray Odorico de Andrea, San Sebastián de Yalí, Centro de Salud Nelson Rodríguez, Santa María de Pantasma, Centro de Salud Adalina Ortega, Huibuili, Hospital Primario, Jorge Navarro, compañero heroico, el CUA. También tenemos ahí a las 8 de la mañana, todas estas son por la mañana temprano, Hospital Primario, Héroes y Mártires del CUA y San José de Bocay, Niños Mártires de Ayapal. Es la programación del día de mañana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela Solórzano por ese reporte. Un equipo de Noticias 12 se hizo presente hasta uno de los centros donde se estaban aplicando la segunda dosis de vacunas contra el COVID-19. Veamos. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a mi señor. ¿A qué hora vino para aplicarse la segunda dosis? Vine como a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿Cómo cree que está tan rápido, tan lento? No, hemos avanzado bastante. Hemos avanzado. ¿Y la primera dosis se la puso hace dos meses? Hace dos meses. ¿Y qué síntomas le dio? Pues, ninguno. No, ninguna. Y mire, ¿cuánto tiempo has esperado para tomar? Parece mucho porque son las 8 y 10, llevamos una hora. Y la primera dosis, ¿cuándo se la puso? A ver, hace dos meses. Hace dos meses. ¿Y qué tal les fue? ¿Los síntomas no les venimos? No, ninguno. ¿Cómo está, madrecita? ¿A qué hora se levantó para venir a la vacunación? A las 10 de la mañana. Temprano. ¿Y cuándo se puso la primera dosis? ¿Cuándo fue? En julio. En julio. ¿Y qué síntomas les dio? Dolor de cabeza y calentura, solo eso. ¿Y qué mensaje envía a la población para que se venga a vacunar? Que se venga a vacunar. Que se venga a vacunar para que no se mueran. ¿Y viene a vacunarse? Sí. La segunda dosis, ¿verdad? Segunda dosis, sí. ¿Desde a qué hora están aquí? Bueno, yo vine temprano, pues. Lo que pasa es que arrancó a las 8 el proceso. Ah, ¿y cómo van rápido? Va rápido, sí. Va rápido que la primera dosis. La primera casi igual, pues. Que me correspondió allá en el Marielena Lago. Ah, ok. ¿Y qué síntomas le dio en la primera? Ninguno, gracias a Dios. Y espero que en esta ocasión también. Sí, así. 100%. 100%. ¿Qué mensaje envía a la población que no se quiere vacunar? Que se vengan a vacunar, que no se estén exponiendo. 800.000. No. 4.000. 6.000. 5.000. 7.000. 5.000. 5.000. afirma que la variante Delta afecta más a los jóvenes, por lo que se debería de vacunar a este sector, ya que son los principales en transmitir dicho COVID a las personas mayores. Lamentablemente, verdad, las empresas productoras de vacunas no han sacado la vacuna para los jóvenes, es decir, o el mecanismo COVAX no ha distribuido vacunas para adultos jóvenes. Y en este caso, que la variante Delta afecta más a la juventud y la juventud aguanta el virus, variante Delta con una situación asintomática, eso da un peligro mayor a la población porque estos jóvenes son portadores sanos, pero transmisores virulentos. Y las investigaciones que se han hecho acerca del Delta es que 60 veces, dicen, es más contagioso que la cepa original SARS-CoV-2. Lagos insta al gobierno a hacer campaña de promoción de la salud, tanto en colegios y universidades, así como en otros sectores, que remarcan las medidas para prevenir dicha enfermedad. Es decir, muchachos que obligadamente tienen que ir a las universidades, tienen que mandarse el mensaje ahí, tienen que distribuirse panfletos, no sé, alguna información por papel donde esté explicado cuál es la sintomatología y remarcar las medidas de protección. Los centros de trabajo donde se concentra mucha gente, la zona franca, esto es el mercado oriental, hay que intensificar y este trabajo le corresponde a las instituciones articuladas, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Transporte, para que exijan la mascarilla en los autobuses, sistema de transporte colectivo. Es decir, que esta es una tarea multi-institucional de responsabilidad compartida, pero el gobierno tiene que tener una voluntad política de decretar o exponer una política de salud pública que beneficie a la población nicaragüense. Datos del MinSA revela que en los últimos siete días se registraron 568 nuevos casos de COVID confirmados. Noticias 12, Darlin Tellez. Gracias, Darlin Tellez, por tu reporte. Un grupo de 300 migrantes fueron agredidos por parte de las autoridades mexicanas en una confrontación que dejó a cerca de 80 personas detenidas. Varias organizaciones han denunciado los abusos y piden que se investigue el exceso del uso de la fuerza por parte de los agentes. Detenidos y golpeados en su camino a Estados Unidos, muchos migrantes desahogan su desesperación. Yo estoy buscando una buena vida por mi familia. ¡Me golpeó! Tras los controles, la policía mexicana detuvo a 80 de las 300 personas que se veían la caravana. Migrantes que han recorrido unos 100 kilómetros desde el sábado, cuando salieron de Tapachula, una ciudad del sur de México. En ese momento eran 700, pero tras varios enfrentamientos con la Guardia Nacional Mexicana, más de la mitad de ellos abandonaron su viaje. Esta es la tercera caravana que intenta llegar al norte de México. El objetivo es que lleguemos a todos, a la unidad, a hacer la fuerza. La persona no puede vivir, imagínate la persona dormiendo para la calle. A última hora del miércoles, durante una redada, los agentes irrumpieron en varias casas para detener a los migrantes que intentaban esconderse. Y se produjeron nuevamente violentos enfrentamientos. Varias agencias de Naciones Unidas, como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, exigieron a las autoridades mexicanas respetar los derechos humanos de los migrantes. Y presentía que podía armarse este relajo. Y mire, por eso me quiero entregar, porque mi esposo y mis dos hijos se los llevaron. No quiero seguir sola. Las caravanas de migrantes aumentaron desde que el presidente estadounidense, Joe Biden, asumió la presidencia el pasado mes de mayo. El mandatario anunció que Estados Unidos acogería en 2021 a cuatro veces más migrantes de los que había previsto su predecesor, Donald Trump. Pero reiteró posteriormente que las fronteras no estaban abiertas. Para hacer frente a las oleadas migratorias, México ha desplegado cerca de 30.000 agentes armados a lo largo de sus fronteras. Inundaciones históricas en Nueva York por paso de la tormenta Aida. El agua llega a la altura del parabrisas. Nueva York se sumerge en la medida que la tormenta Aida abre un rastro de destrucción hacia el norte, con Central Park registrando un nuevo récord de tres pulgadas de lluvia en tan solo una hora. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el estado de emergencia la noche del miércoles, luego de que las calles quedaran inundadas, los conductores varados y los metros cerrados. También se han emitido al menos cinco emergencias por inundaciones repentinas desde el oeste de Filadelfia hasta Nueva Jersey, donde se declaró otro estado de emergencia más temprano el miércoles. Antes de moverse al oeste, precisamente a Nueva York, Aida había causado estragos en la costa sureste. La tormenta se desarrolló en el Golfo de México la semana pasada, pasando por Cuba y tocando tierra en Luisiana en Estados Unidos en el fin de semana como un huracán de categoría 4. Aida se abrió paso de golpe a través de Luisiana, sumergió a Nueva Orleans en la oscuridad y dejó a más de un millón de personas en el estado sin electricidad. En Mississippi hizo que un puente colapsara y generó tornados en Maryland y Pensilvania, derribando postes de electricidad y tumbando árboles. La vigilancia de tornados se ha establecido en varias ciudades, incluida Connecticut. Se espera que Aida continúe viajando hacia el norte, trayendo fuertes lluvias hacia la región de Nueva Inglaterra. Esto se da luego de que la tormenta tropical Henry causara inundaciones severas justo hace una semana, dejando el noreste del país vulnerable a los aguaceros. Mujeres protestan en Afganistán a favor del derecho al trabajo. Decenas de mujeres llevaron a cabo una manifestación inusual el jueves en Afganistán. Bajo el grito de no tenemos miedo, estamos unidas, reivindicaron su derecho a trabajar bajo el nuevo régimen talibán y reclamaron participación en el nuevo Ejecutivo. Los derechos y los últimos logros para las mujeres por los cuales trabajamos y luchamos durante más de 20 años no deben ser ignorados. Nuestro reclamo a la comunidad internacional es que respondan a las demandas de las mujeres y que se escuche la voz de todas y cada una de las mujeres afganas en todo el mundo. La protesta tuvo lugar en la localidad de Herat, capital cosmopolita del oeste de Afganistán, mientras los talibanes se preparan para formar un nuevo gobierno en el país, pocos días después de la salida de las fuerzas de Estados Unidos. Este tipo de manifestación es algo inédito para los talibanes, que durante su régimen anterior, entre 1996 y 2001, reprimían sin piedad cualquier oposición. Ese periodo estuvo marcado por una aplicación estricta de la ley islámica y las mujeres desaparecieron del espacio público afgano. Tribunal Supremo Brasileño, debate sobre la propiedad de territorios indígenas. Hoy el pueblo Xokleng, en el estado de Santa Catarina, espera ansiosamente el fallo de la Corte Suprema de Brasilia, que podría cambiar su destino. Es muy triste. La sociedad brasileña necesita entender que no queremos nada que pertenezca a otra persona, solo queremos lo que está documentado, que son las tierras tradicionales del pueblo Xokleng. El estado de Santa Catarina desalojó a los Xokleng de sus tierras tras una interpretación literal del polémico marco temporal. Un mecanismo legal que nació en 2009 tras un conflicto entre indígenas y agricultores, por el cual se estableció que las tierras ocupadas por los indígenas les pertenecen si se encontraban en ellas cuando se ratificó la Constitución en 1988. Antes nos mataban con armas de fuego, lentamente y uno a uno. Ahora nos matan con lapiceros, poco a poco. Mientras tanto, en Brasilia, se desarrolla la mayor manifestación indígena de la historia del país. Desde hace más de una semana, miles de personas presionan a los 11 jueces del Tribunal Supremo. Los indígenas quieren proteger sus tierras, que se encuentran en su mayoría en nueve estados brasileños y son esenciales para la preservación del ecosistema de la Amazonía contra la minería y la agroindustria. Demarcar tierras indígenas es demarcar y garantizar la vida de la humanidad. Somos el 5% de la población mundial, pero protegemos alrededor del 83% de la biodiversidad mundial. Demarcar el territorio es garantizar la respiración del planeta. En repetidas ocasiones, el presidente Jair Bolsonaro ha declarado que los pueblos originarios constituyen menos del 1% de los brasileños, mientras que viven en más del 13% del territorio que debería ser explotado. Continuando con más de noticias de carácter internacional, salvadoreños piden derogar ley Bitcoin. Protestas contra la ley Bitcoin en El Salvador Unos 300 activistas de diferentes organizaciones sindicales se manifestaron el miércoles en San Salvador para pedir al Congreso la derogación de esta legislación. A partir del 7 de septiembre, el Bitcoin se convertirá en moneda de curso legal, con el objetivo de dinamizar la economía del país dolarizada desde hace 20 años. No es que estamos en contra de la criptomoneda o de los criptoactivos. Anteriormente ya se utilizaba la criptomoneda en otros lugares del país, incluso no era necesaria una ley. Ahora se plantea esta ley con el ánimo de regular una serie de situaciones que nosotras y nosotros identificamos que van en la vía de lavar dinero. El martes, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de un fideicomiso por 150 millones de dólares para garantizar la convertibilidad automática de la criptomoneda al dólar. Se trata de una iniciativa del presidente Nayib Bukele, cuya gestión cuenta con alta aprobación ciudadana. Para evitar que en pleno centro de la capital los opositores al Bitcoin coloquen calcomanías o consignas de rechazo, militares custodian casetas que albergan cajeros automáticos. A partir de esto, de la implementación del Bitcoin, también ha habido una militarización a nivel general, ¿verdad? Lo que también a nosotros como juventudes organizadas nos pone en peligro. El mismo miércoles, la policía detuvo a Mario Gómez, un tecnólogo y duro crítico del Bitcoin, que se ha presentado en diferentes medios de comunicación a explicar los peligros de su uso. En su cuenta de Twitter, la policía le atribuyó el presunto delito de fraude financiero, relacionado a correos electrónicos falsos enviados a muchos usuarios del sistema bancario. Tras una andanada de críticas en las redes sociales por la detención sin orden judicial, Gómez fue puesto en libertad. Llegó la hora de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Somos Noticias 12. Asambleas de Dios suspenden todas las actividades masivas en este mes de septiembre. El rebrote del COVID en nuestro país, donde la iglesia evangélica ha sido impactada, hay varios pastores, esposas de pastores que han fallecido, y estamos preocupados. Sin embargo, mantenemos nuestra fe, nuestra esperanza, en la protección de Dios. En este contexto del mes patrio y el mes de la Biblia, para nosotros los evangélicos, celebrando el 452 aniversario de la traducción de la Biblia al español, como Asambleas de Dios, hemos decidido suspender todas las actividades masivas que generalmente se celebran en los departamentos, municipios y comunidades, y hemos decidido celebrar el 452 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano en las iglesias locales, usando el debido protocolo que estamos utilizando las iglesias evangélicas para realizar nuestros cultos. El uso de la mascarilla, el lavado de manos antes de entrar a los templos, tomar la temperatura, el uso del alcohol constantemente, sanitizar las sillas, el templo, y todos los utensilios que usamos para la celebración del culto a Dios. Sabemos que por un tiempo vamos a convivir con esta pandemia, sin embargo, debemos ser responsables y cuidadosos en nuestras reuniones de la iglesia local. Por el momento no hemos decidido cerrar nuestros templos como lo hicimos al inicio de la pandemia, porque creemos que el templo es un centro donde la gente llega para adorar a Dios, para recibir una palabra de fe, de esperanza, una oración, una administración por el pastor. Y creemos que si usamos las medidas del distanciamiento y todo el protocolo que se nos ha dado, podemos seguir celebrando nuestros cultos en los templos. Y sí, hemos suspendido toda actividad masiva, congresos, en la celebración del Día de la Biblia públicamente. No lo vamos a hacer por este año en las plazas, en los estadios, sino solo a nivel de la iglesia local. Ahora, cuando hacen culto, ¿ha disminuido la cantidad de personas que asisten a las iglesias? Sí, efectivamente, los mayores de edad han decidido no asistir a los templos. Las personas que sienten algún síntoma le hemos pedido que no asista al templo y hay un porcentaje, aunque es mínimo, de que no ha regresado al templo para cuidarse y la iglesia está haciendo transmisiones online usando las diferentes plataformas digitales. Cambiando totalmente de tema, el economista Welvin Romero valora de positivo que el sector de bebidas y alojamientos sean exonerados de impuesto. Para mí son buenas noticias. Básicamente, lo que el Estado está diciendo es que va a compartir los costos de la crisis con los productores de estos tipos de servicios. Eso, por consiguiente, le va a permitir al sector un alivio en el flujo de caja. Sin embargo, hay que decir que el turismo es un sector que está fuertemente golpeado por la situación económica nacional y mundial. Y que, desde mi punto de vista, difícilmente tienen en el corto plazo posibilidades de reactivarse. creo que lo más sano sería que estuviéramos pensando en un proceso de reconversión del turismo. Ya sea profundizando el servicio que nosotros ofrecemos hacia un servicio más acorde con lo que está pidiendo el mundo, que es inocuidad y distancia o hacia otras actividades económicas. Porque, obviamente, en el corto plazo la pandemia va a impedir de que volvamos a tener los mismos niveles que teníamos en 2017 de turismo en el país. ¿Usted cree que este año en estas fiestas patrias para este sector pueda ser un poco mejor comparado al año pasado? Es probable si no igual. Es probable que sea un poco mejor si no igual que el año pasado. El problema es que nos está agarrando en un momento donde tenemos la percepción, porque lo estamos viendo, de que hay un repunte del COVID y eso probablemente va a limitar la posibilidad de que la gente vaya a lugares donde haya aglomeraciones. Como te decía, el problema de la pandemia es un problema que afecta directamente los servicios turísticos y mientras no se piense en otra cosa, en otro tipo de servicio o en otra actividad económica, difícilmente vamos a poder recuperar los niveles de ingresos que teníamos con esta actividad. Por otro lado, si bien el turismo nacional es importante, no es la totalidad ni la mayoría de los ingresos que debían por este tipo de actividades, sino que mucho dependía del turismo internacional y ese difícilmente lo vamos a recuperar en el corto plazo, sino únicamente el ejecutivo, el de reuniones y ese tipo de cosas que probablemente se mantenga, pero el turista que quiere venir a divertirse, sol y playa o turismo ecológico difícilmente lo vamos a ver llegar en los mismos niveles que teníamos en 2017. Cambiando de tema, el Ejército destaca la participación de la mujer en la institución castrense. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, reconoce el valor, los derechos y la igualdad de la mujer nicaragüense, permitiendo a nuestras hermanas en armas desempeñar cargos y funciones en las diferentes fuerzas que componen esta institución. La mujer siempre ha estado presente en nuestro Ejército de Nicaragua y en la especialidad de artillería antiaérea, no es la excepción. De esta manera podemos desempeñarnos en diferentes cargos dentro de esta especialidad, siguiendo el legado de nuestro ERE y Mártire, así como nuestra heroína Blanca Estela Arauz Pineda. La participación de la mujer en la aviación militar es muy importante ya que ayuda a romper con el esquema y el estereotipo de que la aviación es una profesión únicamente de hombres. Demostrando que nuestro Ejército siempre apoya la superación de la mujer en la igualdad de género. Actualmente soy la primera mujer que anda a bordo de Guardacosta y se desempeña como jefe de máquinas para seguir demostrando que tenemos el mismo coraje, el mismo valor y la misma valentía que somos capaces de ejercer cualquier trabajo que se nos demande. Me siento orgullosa de representar a la mujer nicaragüense siendo la primera mujer tanquista en el Ejército de Nicaragua. Estamos demostrando que estamos en un alto nivel de preparación y cohesión para cumplir las misiones y tareas que el mando nos designe. Hemos puesto en práctica nuestros conocimientos y estamos listos para cumplir nuestras misiones y tareas en beneficio de la población. Marta Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir dio a conocer que es preocupante que la violencia intrafamiliar continúe en donde la mayoría de los casos continúan impune. Continúa el aumento de los abusos sexuales, las desapariciones y más que todo la raptada a niñas menores, y a mujeres que luego las encontradas también son fatales. Esta violencia contra las mujeres es que también tenemos los femicidios que es la violencia extrema donde esta cultura machista nos está cada día está cobrando vidas. ya para este mes tenemos hay cinco femicidios, cinco mujeres que le han arrebatado atrozmente su vida y que ya cerramos, ya estamos hasta la fecha con 51 femicidios que estos cada día decimos no son cuentos de contar, no son números que vamos a contar así tan fácil, sino que son esas vidas robadas, esas vidas arrebatadas, esos sueños que los truncaron donde queda tanto efecto hacia la hacia aquellas familias, aquellos niños que quedan en la orfandad. es decir, hoy en día tenemos estos femicidios donde la policía tiene que actuar, donde no hay una investigación profunda y que es eso lo que decimos como están quedando en la impunidad. Como decir, el caso de la joven embarazada que la encontraron en en Rosita donde este hombre todavía anda anda prófugo y resulta también este los casos de 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 femicidios donde tranquilamente te declaran que es una epilepsia, es una enfermedad, el medicina legal te lo declara así y no hay una investigación profunda para que este hombre sea condenado realmente. hasta aquí nuestras informaciones pero le invitamos a que nos sintonice a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar.